Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Dulce Díaz y el día de hoy tenemos un video muy especial porque les presentaré a dos amiguitos nuevos en este canal y además les platicaré de un viaje que hicimos a Xochimilco y por si fuera poco tendremos experimentos. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Acompáñenme! Contexto antes que nada, tenemos un Aquamerito, que es de la marca de Destroyer y lo que se supone que hace es que son super amigos de los ajolotes. Vienen en un globo que se disuelve en agua y eso también lo vamos a comprobar ahorita. Vamos a ver ese agua al microscopio y vamos a regar nuestras plantas con ello. Pues ya aquí tenemos nuestro globo, así que procederemos a abrirlo. Este es el globo del cual nacerá nuestro Aquamerito. Viene acompañado de un pañal y un chupón para ya que nazca ponérselo. Está muy bonito, muy tierno y lo dejaremos en el agua algunas horas, pero tranquilos, no vamos a estar aquí todas las horas. Simplemente lo pondré en cámara rápida y mientras nace les contaré qué hicimos en Xochimilco. Por cierto, los ajolotes también nacen de un huevo, entonces esa es una cosa que tienen en común. Ahora sí, este es Xochimilco, el hábitat de los ajolotes. Es muy bonito el lugar, pero tristemente ya casi no encontramos ajolotes aquí por la contaminación y anteriormente se introdujeron especies invasoras que se comían a los ajolotes. Por lo que la especie está cerca de la extinción en vida silvestre, es decir, ya no vamos a encontrar muchos en su hábitat natural. Y este o esta es gomita, se preguntarán por qué lo digo así. Porque todavía no sabemos si es macho o hembra, sino que lo sabremos hasta que sea adulto. Y este tiene aproximadamente 3 meses, entonces es muy chiquito, pero es muy feliz nadando en su estanque. Tienen que saber que no es muy recomendable que los niños o niñas tengan este tipo de mascotas, ya que requieren de muchos cuidados y de una persona especializada. Y ya les contaré más adelante cómo es que lo tenemos y cuáles son los cuidados que requiere. En Xochimilco también fuimos a las chinampas, que es un lugar donde siembran comida, pero esta comida es sembrada específicamente por robots, por nuestros amigos de Robotónica. ¿Qué haces, Sebas? ¿Cosechando? Que es gráfica, ¿no? Y ahí podemos encontrar a la enfermera Tania, que por cierto, les pondré un cachito del video que hicimos juntas, y si quieren ver su video completo, lo dejaré en la descripción. Y está aquí Dulce para que nos cuente mucho más de esta especie. Oye Dulce, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿por qué los ajolotes son acuáticos? Los ajolotes, que son súper amigos de los acuameritos, pertenecen a un grupo de anfibios. Y como todo anfibio, durante su etapa de bebés, se la tienen que pasar en el agua. En el caso de los ajolotes, no se transforman a las salamandras que conocemos y son bebés prácticamente toda su vida, a pesar de que ya sean adultos. Oye, qué interesante Dulce, de verdad. ¿Qué creen? Después de varias horas, ya nació nuestro acuamerito. Mírenlo, está bien bonito. Tiene muchas cosas en común con los ajolotes, por eso son amigos. Ahorita les platico un poquito más. Trae su pañal y todo, o sea, trae su chupón, que de hecho se le puede quitar. Y si se dan cuenta, no tiene nariz. Cosa que igual es súper común en los ajolotes, ellos no tienen nariz, entonces se preguntarán, ¿por dónde respiran? Pues los ajolotes tienen muchas similitudes con los acuameritos. Por ejemplo, en los acuameritos, estas serían sus orejas, pero en los ajolotes, en realidad, estas son sus branquias. Respiran por ahí, por eso no tienen nariz. Además, los ajolotes también pueden respirar por la piel y por la boca. Salen a tomar aire afuera, entonces pueden respirar por muchas formas. Esas son algunas diferencias y similitudes que podemos encontrar con los ajolotes. Algo muy importante que me gustó mucho de los acuameritos es que viene con su acta de nacimiento que todavía no la he llenado, pero viene con eso y también trae su carnet de vacunación donde te dice todo sobre los acuameritos, ¿no? Cuáles son sus enfermedades, las vacunas que hay que ponerle y su tarjeta de identificación. Cosa muy similar, para las personas que tenemos un ajolote en casa, debemos tener un papel de legal procedencia, que es justamente este de aquí. Seguramente se preguntarán, ¿por qué tienes un ajolote si ellos deberían de estar en su hábitat? Y tienen razón, ellos deberían de estar en su hábitat, pero tristemente su hábitat está muy contaminado y su casita no podrían vivir ahí. Se podrían morir incluso entonces. Algunas personas que estamos capacitadas podemos tener uno de procedencia legal y cuidarlo muy bien, porque si en algún futuro se llega a recuperar ese hábitat, pueden ser reintroducidos los hijos de estos ajolotes. Pero para eso, por ahora es algo complicado, ya que se debe cuidar muy bien el ambiente de Xochimilco, porque es un agua muy, muy contaminada. Pero no se preocupen, aquí Gomita vive súper bien, vive súper feliz, lo alimentamos todos los días, lo cuidamos todos los días, si se enferma lo llevamos al veterinario y vive perfectamente. Lo cuidamos mucho y le damos todo el amor del mundo. Ahora, vamos a hacer un experimento con el agua que quedó del globo. Y esto se va a poner bien interesante. Aquí, yo tengo un portaobjetos que funciona para poder ver esa agua al microscopio. Y también tengo el cubreobjetos, que también lo vamos a poner. Y un gotero para poder tomar esa agua. El segundo experimento que vamos a hacer es regar con esta agua esta plantita de aquí. Esta es la planta que servirá para nuestro experimento. Tomamos un poco de agua en el gotero y colocamos sobre este portaobjetos una muestra, la cubrimos con el cubreobjetos y el resto del agua se la echamos a la planta. Ahora, todo bien, vamos a verla a nuestro microscopio. La verdad, no se vio nada raro más que burbujas y alguno que otro pigmentillo morado por ahí. Si ven algunas pelusillas por ahí, es porque el microscopio estaba un poco sucio por dentro, pero todavía no he podido limpiarlo porque me da miedo que se vaya a dañar. Antes de despedirme, me gustaría comentar con ustedes una cosita muy importante. Recuerda que cuando crees caso ya no puedas cuidar de tu comerito. Hay miles de niños que estarían encantadísimos de tener uno. Y puedes donarlo a campañas de juguetes que se los hacen llegar a miles de lugares o incluso dárselo a quien tú prefieras y enseñarle a cuidarlo como lo hiciste tú. Y por cierto, si se preguntaban ¿qué le pasó a la planta? La planta está bien, no le pasó nada. Sigue verde, sigue con vida. Resulta que simplemente era agua con colorante, entonces todo está bien, amiguito. Después de que nazca su acuamerito, pueden usar esa agua para regar sus plantitas. Y bueno, si les gustó el video, no olviden darle like, suscríbanse y si quieren ver el video completo de Destroyer sobre los acuameritos, se los dejo en la descripción. No olviden seguirme en mis redes sociales ya que ahí les cuento un montón de cosillas sobre los seres vivos con un poco de humor. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Adiós.